Muy bien, ¿cómo están público de Comic Con Puerto Rico? Está confiado, ¿verdad? Este espacio está bien cool. Ustedes son un grupo selecto que van a ver algo por primera vez que no se ha hecho aquí en Puerto Rico, que de la nada definitivamente no ha hecho esto. Y una vez que se haga esto, yo creo que va a marcar una nueva época de la nada TV. O sea que me alegra que están aquí, de que van a presenciar esto. Y quiero practicar varias cosas con ustedes, quiero practicar varias cosas porque aquí se va a dar una dinámica donde todos ustedes son parte de la familia de la nada y ustedes van a participar de este show como ningún otro show. O sea que, por ejemplo, esto sería como un talk show, un talk show que vemos en televisión y siempre hay un público que está aplaudiendo o riéndose. Entonces, vamos a practicar esos aplausos y esas risas, ¿ok? O sea que yo les voy a dar unos cues y ustedes van a aplaudir o a hacer risas. Por ejemplo, vamos a practicar los aplausos. Si yo presento a un invitado que definitivamente vamos a tener aquí, ustedes aplauden con mucha emoción y gritan como que, ¡No lo puedo creer que esa persona está aquí! ¿ok? O sea que vamos a practicar esa primera introducción. ¡Ok! ¡Público, vamos a estar aquí en Comitón Puerto Rico! ¡Qué bueno, qué bueno que están aquí! Y estamos bien felices de traerles a ustedes a este magnífico talento. Por favor, denle un fuerte aplauso a Ricky Martin. Ok, muy bien. No tenemos a Ricky Martin. Pero, nada, super cool, super cool. Que bueno, esa era la emoción que estaba buscando. Ahora, por ejemplo, voy a practicar las risas. Ahora vamos a practicar las risas. Y a veces, tal vez los invitados o los dos no dicen algo que sea muy cómico. Pero de todos modos, el público está entrenado a reírse como si fuera algo muy cómico. O sea, yo voy a decir algo que tal vez no es muy cómico, pero ustedes van a actuar como que es la cosa más cómica que han escuchado en su vida. Incluso, si pueden tirarse una de esas risas que escuchan en la televisión puertorriqueña, mejor. Como esa risa en el fondo que hace... ¡Woo! ¡Woo! Super cool. No lo haga todo el mundo, porque eso sería super anónimo. Ok, no lo haga todo el mundo. Porque solamente algunos, de vez en cuando, así esparcidos por ahí. Y si le pueden dar una silla, también lo pueden hacer. Perfect. Ok, pues aquí está el comentario, que no necesariamente es cómico. Y entonces yo le dije, yo no voy a buscar esa caja. ¡Woo! Y dije, ay, qué fácil hacer comediantes. Mira. Pues ahí tenemos ya esas dos prácticas, de verdad. Estoy viendo en el público, quiero ver si conozco a algunos de los personajes que están aquí disfrazados. Creo que veo a... Un Cobra Kai, lo que tenemos ahí. Un Cobra Kai. Bueno, ya saben quién. Por eso no tienes a alguien sentado al lado tuyo, porque saben que tú eres el de los malos. No voy a sentar al lado tuyo, yo voy a dejar una silla. Cobra Kai. Y ahí veo una... Tú no estabas ahí ahorita. Bueno, de repente tiene una máscara. O sea, esto puede ser una pesadilla mía. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay Mario casual. Ahí está el Mario casual. que es Mario usando el jacket de cuero. O sea, a veces no se ve Mario cuando decide como que ir por ahí en Nueva York. Y así, Mario, estamos en Manhattan. Ese es Mario. Pues, ¿cómo estamos? ¿Están listos para ver a De la Nada en vivo? Nos han confiado, aplaudieron más para Ricky Martin. Y no lo tenemos, De la Nada. ¿Cómo está ese público? Fue muy bueno, porque me están haciendo señas de que tengo que esperar un poco más. Acabo de mirar. Ah, ahora sí están listos para De la Nada. Por favor, denle un fuerte aplauso a su anfitriona, a la que ustedes han estado siguiendo en YouTube, en Facebook. Denle un fuerte aplauso para Randy. ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Ahí estás Randy! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Estás súper confiado! ¡Estoy viva! Creo. No, estás viva. Estás viva. Todos te vemos. Todos te estamos viendo. O sea, que qué bueno que estás aquí. ¿Estás diciendo algo de Randy? ¡Ranje! ¡Sí! Ok, ok. Estábamos ahí. ¡Es que se ve que voy a dar la mano aquí con calambre! No te preocupes Y puedes aguantar la mano ahí Incluso se ve como que interesante Se ve como que vas a decir algo importante Teniendo la mano ahí arriba Siempre digo cosas muy importantes Así que nadie me escuche No, no, todos nosotros te estamos escuchando Lleva un tiempo que somos fanáticos De los videos de YouTube Y nos encanta todo lo que tú dices O sea que te voy a dejar con este maravilloso público Que sé que tiene muchas cosas Para compartir con ellos, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Todo el mundo me ha confiado aquí! ¡Sí! ¡Sí! Vamos pues, ¿saben qué? Vamos a empezar esto como que bien clásico Con nuestro clásico What's up, dudes? Bienvenidos a otro episodio De De La Nada TV Yo soy Ranji Y estoy aquí en el Comic Con Con todos ustedes ¿Cómo está el Comic Con? Vamos, ¿qué te está pasando bien brutal hoy? ¡Sí! Gracias, Esteban Y de verdad que eso funcionó Lo de WUH Miren Este, yo conmigo estoy aquí súper pompeada Yo vine aquí con mis cosplays de Wonder Woman Como pueden ver De hecho, ¿usted cree? Que no veo bien con Yo creo que yo soy la fan número uno de Wonder Woman En verdad no es por nada Pero este cosplay de Wonder Woman me quedó súper Vamos a ver aquí ¿Cuántos Wonder Woman hay por aquí hoy? Yo no sé, no veo muy bien ¿Hay Wonder Woman aquí en el público? No, no En serio, ninguna Diablo, parece que los chavos esos que parecen para ser la única Wonder Woman Pues sí, ojo, no sé qué huevada Pero este, anyway A ver, ¿dónde están los fans de este? Los Comins Ok, ok ¿Y dónde están los fans de los Pibes Juego? ¡Bien! 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 Vamos a ver Estamos en Comic Con ¿Dónde están los fans de hacer filas mierdas? ¡Bien! ¡Bien! A suciociocio que fue en Comic Con Y vamos a ver ¿Dónde está? ¿Quién tiene aquí? ¡Bien! 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 A ustedes les gusta estar bien informados, bien al día con lo que está pasando a su alrededor, pero obviamente sin aburrirse. Así que vamos a informarnos un poquito, a lo que ustedes creen. Vamos a hacerles las noticias más importantes de la semana. Pero estígalo al Comic Con. Vamos a ver, la pregunta número uno. ¿Quién vio Infinity War? Yo creo que aquí un par de personas vieron Infinity War. Pero, ¿sabes qué? Independientemente les gustó la película o no, todos se acuerdan de cierta escena icónica, ¿verdad? Cuando Thanos viene y desaparece a todo el mundo. Cuando... ¡Ay! Ya lo esperas de... Spoiler alert, por si acaso si no habéis visto... Spoiler alert. Anyway, así me invito, ¿qué ha pasado aquí con un chorro de cosas que se han desaparecido? Como si Thanos hubiese hecho Snell, así con froteo. Imagínense, miren. Número uno, desapareció el Plan de Ricky Rosario. Sí. Sí, mami. Yo sé que él habló tanto de la Junta y del Plan y todo eso. Pero una vez más, la Junta decidió el Plan de Ricky y... ¡Shh! ¡Nada! Así que se desapareció el Plan de Ricky. ¿Sabes que otra cosa desapareció? Oye, como que desapareció el revolución de Whatsapp Gate, donde había como que un juez PNP y todo el bochinche ese del gabinete, el gobernador, que todo el mundo estaba implicado ahí. Eso como que desapareció, ¿verdad? Parece que eso... Ya me invito a las noticias, no van a hablar de eso más, hay que estar bien pendientes. Pero, para mí, la desaparición más importante es la del puestazo de Angel y Marie Rodríguez. Esta muchacha esa, que ya ustedes saben, que ella es bien pana del gobernador. Que me la estaba guillando por Instagram, de que, pues, ella tenía un puestazo con el gobierno y qué sé yo qué. Y entonces nosotros, el pueblo, bien engogonado. ¿Quién estaba engogonado con eso del puestazo de Angel y Marie? No, no, pero, pero, sí, espera, espera, espera. Tenemos que hacerle... Así mismo es. Pues, ¿sabes qué? A Angel y Marie. ¡Bum! La bombaron. Así que, se hicieron así como, como tantos, que hicieron... Shhh, la desaparición. ¿Saben qué? Aunque las hayan botado del puestazo, no se duerman en las pajas. Ustedes saben que como esta gente, ellos bregan así. Lo que hacen es que las mueven del puestazo por ahora. Pero, bueno, después vienen y la ponen de aquí a una semana. Y ustedes van a ver que le dan otro puestazo en otra cosa. O le dan un contrato. O le suben el sueldo a los puestos hermanos o primos, familiares, el perro. Le dan un contrato. Así que, ¿saben qué? Tenemos que estar bien pendientes. A que el puestazo no se siga por ahí multiplicando. ¿Ok? Así que, no podemos hacerlo así como en el puertorriqueño, que siempre se nos va a olvidar las cosas. O sea, vamos a ver, ¿qué otra cosa ha pasado aquí? Ah, claro, ¿sabe qué? Tenemos que estar bien pendientes, gente. Es que el gobierno tiene todos los Infinity Stones. Y ellos constantemente están usando el Rolling Stone verde, que es del tiempo. Porque ellos saben que así nos manipulan bien fácil. Y después me dicen, nos olvidan las cosas. Así que ya saben, todo el mundo, no, no podemos estar así. Tenemos que estar, vamos a ver, como... Ah, como Doctor Strange. Pero espérate, yo soy Doctor Ranji Strange. Yo les voy a decir que yo vi el futuro. Y aunque hay 14 millones de probabilidades de salir bien chavados, hay un futuro de todos esos que yo vi, donde la fila para entrar al Comic Con no era tan larga. Así que por lo menos, ya saben que hay esperanza ahí. Pero también hay un futuro de esos, que Puerto Rico sale ganando al final. Pero solamente si nos ponemos los pantalones, nos unimos y nos educamos. Así que ya saben, pendientes todos como el Rojo de Sauron. Todos como pendientes, así, mira. Todos como así, pendientes de todo lo que hacen los políticos. Que a nosotros no nos pagan bien de bobo. Nos estamos esperando. Mira, y hasta aquí ya llegó nuestra sesión de noticias. Porque saben que es bien cortita. Porque bueno, además de que estamos aquí en el Comic Con, que aunque no hemos divertido, que no vamos a hablar tanto de noticias. Este, mi próxima invitada, les gusta hablar un montón. Así mismo es, Corillo. Démosle un fuerte aplauso y una calurosa bienvenida a la mujer que coge el miedo y lo dobla, lo plancha, lo dobla bien bonito y lo guarda en la gaveta. ¡Alexandra Luguerero! ¡Ahhh! ¡Oh, pero no! 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 Hola, Randy! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Saludos a todos! Gracias por invitarme a ver. ¿Cuál es? Gracias. Te, te vengo de aquí. Te gusta mi ropa. Estás bien graciosita de verdad con esta ropa. ¿Te gusta mi ropa? Ay, yo veo que usted tiene la edición de la tiara vieja. ¿Cómo que es la edición de la serie? De verdad, eso... Venga, espérate. Espérate, espérate. No se ríen. No sean traidores. Ustedes son como guavas, traidores. Lugaro, en la calle, es un cosplay. Yo pensé que tú venías de blanquido. Mira, mira, ahí está en tu capa. Mira, 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 con cape y todo. De verdad, te guiñas. De verdad, te guiñas. Porque supone que tú venías de blanquido porque ni que a mí te gusta el culo en negro. Te juero. Te guiñas. ¿Qué? Te guiñas, te guiñas, de verdad. De verdad, solamente no puedo decir eso. Te guiñas. Pero está bien, te ven bien. Gracias, tú también. Había estado aquí contigo. Ay, bueno, bueno, para. Porque eso va a habernos de estar ahí. El niño era nada. Noche. Y en este lugar, bueno. Tengo aquí una pregunta bien importante que yo estoy súper segura que todo el mundo quiere saber de ti. Cuando tú estás hablando bien rápido, metiéndole ahí, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, para que no se diga. Noche, noche. Noche. Tienes que respirar mientras hablas. Tienes pulmones de acero. Ese es tu súper poder. Ahora, claro. Claro. Hay que respirar mientras se habla. Como tú que estás ahí moviendo la boca cuando tienes como un tic. Mira, este, no hables de eso, porque aquí hay mucha gente que sabe de animación. No sabemos cuán difícil es. Mira, este, vamos a ver. Vamos a decir una pregunta de verdad que sea más seria, más inteligente, como por ejemplo, algo que todo el mundo quiere saber de verdad. Vamos a suponer que tú hubieses ganado la elección. ¿Qué cosas le ha hecho la administración Rosselló? Tú hubieses manejado diferente. By the way, no me mientan. Porque esto es como si tú hubieses un examen con el de esos, con el libro abierto, así que no lo puedes mentir. Con el libro abierto, mira. Son muchas las cosas que hubiese manejado diferente. La verdad es que uno está casi especulando. Es bien difícil hablar de los zapatos de una persona que está administrando o se está encontrando con ciertas situaciones. Bueno, ciertamente en la parte de la Junta, que no me hago más cara, en la parte de lo que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal, hubiese tomado unas medidas en contra de la Junta, unas medidas para paralizar el presupuesto de la Junta, que ya hay proyectos sometidos para eso. Hubiese hecho frente en unas acciones a la Junta de Control que no ha hecho nuestro gobierno, llevado a los tribunales a la Junta de Control Fiscal con el cumplimiento con la propia ley promesa. Y dentro de otras decisiones, en el ámbito educativo, que yo creo que es más importante, no hubiese cedido al cierre de escuelas desmedidos que está ocurriendo en estos momentos. Sí, pero ¿cómo que no hubiese cedido eso? No sé, pero el Riqui por ahí, yo lo escucho ahí diciendo que le está haciendo todo por los niños, que es su puta y su plan, es como que abaludar, no sé. Una cosa es lo que se dice y otras cosas es lo que se hace. Yo creo que aquí tienen que trascender de las palabras a la acción. Una cosa es lo que te preparan los medios de publicidad y los relacionistas públicos del gobernador para hacer pensar que estamos haciendo algo por la educación. La realidad es que estamos cerrando escuelas, estamos privando de acceso a educación a muchísimos niños y la educación en Puerto Rico las hay de todos nuestros problemas, de la contaminación, de la corrupción, de la violencia, de la desigualdad social. La única forma en que Puerto Rico se levanta, que tanto que nos encanta decir esa frase, la única forma en que estamos en la educación. No perdón. No perdón. J understands, por eso de que el como que, Uy, Puerto Rico se levanta. Yo sé que no te inventaste esa frase para las elecciones, pero, macho, no es que después del huracán, ahora todo el mundo se copió de esa frase y todo el mundo la usa todo el tiempo. Yo digo, brrr, quiero escucharla más. Pero sí, es verdad, Puerto Rico se levanta, ¿ay qué es? Que con la educación. Hay que es como se levanta o la educación, pero tenemos que meterle más a mejorar nuestra educación y a ser la más accesible a todo, y que sea de calidad, no es educar por educar, es de educación, que le permite a nuestros estudiantes contribuir a la sociedad, que le permite a nuestros estudiantes estar mejor preparados para competir en el mercado laboral, y yo creo que eso debe ser entonces nuestro norte en estos momentos y no lo está haciendo lamentablemente. Ok, 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 me parece serio, me parece serio para el comitón. No, 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 tal parece que tú sabes como que es un punto de educación, este, yo he visto que nos tienen como que algo que se llama la escuela del futuro. Deberían pertenecer. Ah, la escuela del futuro. ¿En qué edad tienes, Danji? Este, ¿cómo que? ¿Tú crees que voy a hacer todo el trombo, así que me tienes que lograr en tercera persona? ¿Qué edad tiene el trombo? I have the best age. Ya sé bastante, como hacer como que una llamatita de estar en la escuela. ¿Qué edad tienes? ¿Hay picheas? ¿Qué edad tienes? Bueno, creo que tengo como un iTunes. Sí, no, no me crees. Pero yo quiero saber si puedo entrar a otra escuela, porque según lo que me dieron por ahí, se llama la escuela del futuro. La escuela del futuro. Y eso es como, ok, escúchate. Eso es, supuestamente, como un grupo selecto de jóvenes de varias edades, que por lo que he visto, tienen diferentes backgrounds, habilidades, se van a cargo como de estas misiones especiales, con la idea de eventualmente salvar el mundo. Algo así. Ven acá, espérate, espérate, ¿estás corriendo a la escuela de los X-Men? ¿Tú sabes? Wolverine está en tu escuela. Wolverine está en la escuela del futuro. Me encantaría tener a Wolverine ahí. Ah, espérate, espérate. Al menos hay un hombre que sea como que bien peludo. No, un estudiante con esas habilidades, ¿te imaginas lo que podría ser? Bueno, si tuvieses las garras de Wolverine, ¿cómo tú dices como que el healing factor? No, las garras de Wolverine. ¿Para qué tú quieres garras? A ver, tus uñas. Nena, esas uñas, parras. ¿Cómo cuántos manicures tú te haces al día? Espérate, no, me voy a poner con manicures con las manicures, las tengo y las rindo, las rindo y me doy una, se lo remaso. ¿Tú te comes las uñas? No, me las he comido. ¿Te comes las uñas? Sí, claro. O sea, es bien rica, eh. A ver, tus uñas. Mis uñas son cartudis, mira ahora. Mira, me las comí o algo de una. ¿Cuántos dedos tiene? Cuatro. Mira que en la escuela del futuro, ¿tú lo enseñas a los niños a contarlo? No, la escuela del futuro no reemplaza, no su estudio, la escuela tradicional, es una escuela que ofrece cursos que deberían estar ofreciendo a nuestras escuelas, finanzas personales, como hacer un negocio, agricultura, ecología, cambio climático, periodismo. Son destrezos para que los estudiantes se conviertan en seres humanos integrales, complementar lo que la escuela no les está dando. Complementar lo que las escuelas de ahora no les está dando, o sea... Las escuelas del presente. La escuela del futuro, ¿y qué es lo que tú crees que las escuelas de ahora no les están dando? Bueno, nuestras escuelas solamente se están limitando a los currículos en matemáticas, español, ciencias, inglés. No están dándole a nuestros estudiantes otras destrezas, como lo hacen, por ejemplo, en los países nórdicos, en Finlandia, se lo ofrecen a los estudiantes destrezas de ahorro, crédito, finanzas personales, como todo hace un presupuesto. En Nueva Zelanda, en Australia se ofrece conservación de recursos naturales y ambientales y bienestar de animales como parte del currículo. ¿Bienestar de animales? ¿No lo enseñan aquí? Chacho, yo estoy súper segura que a vos vos les encantaré con esa clase de turismo. ¿Qué encontrará? ¡Mumra! Ah, espérate, espérate, tú estás como un hijo, espérate, mire, ustedes no saben quién es Mumra, pero Mumra era una paloma que yo una vez tuve que cuidar porque si esta persona es que está aquí sentada al lado mío, se supone que la cuidara. Yo la encontré herida y yo sabía que te gustaban los palomas y te la llevaba y sabía que tú te ibas a observar. Sí, pero tú sabes que el problema que fue esa paloma fue con Gogo. Chacho, Gogo se puso bien celosa porque Boucho después estaba como que medio enamorado de ella. Y acho, eso fue un papelón. Creón, creando la amorosa. Sí, de verdad, tú casi rompes por un matrimonio ahí. Gracias por nada, Lúlvaro. Mira, yo quería hablar contigo de los puestazos. ¿Qué tú crees que me haces de los puestazos? Pues mira, eso es un germen que hay en nuestro gobierno por años. No es la primera vez que sabemos que es un puestazo. Esta muchacha fue solamente la carátula de un problema más amplio que no es un problema particular de esta administración. Es algo que ha estado en todas las administraciones esto de acomodar personas porque trabajaron en campañas políticas, porque pegaron pasquines, porque buscaron financiamiento para las campañas, que sin tener los méritos se le dan unos salarios absurdos. Y pues la hemos usado a ella de modelo, pero así como ella hay otros 10.000 personas con puestazos, que no estamos hablando de eso. Y lo peor de todo, no estamos hablando de por qué se están contratando a estas personas. ¿Por qué no vamos a agarrar? ¿Quién contrató a esta persona sin tener los méritos para ese puesto? ¿Quién le ofrece esa cantidad de dinero? Ella tuvo el problema que lo dijo en las redes sociales. Y eso fue ya. Y es otra cosa que podemos estar hablando a la Luz Tendido sobre el inmadurez en cuanto a los comentarios y las empresas. Espera, espera, sí, es verdad. La Luz Tendido no queremos hablar, sobre todo contigo, porque tú lo vas a ir rápido. Mira, pero... Es verdad, te quería preguntar si a ti te ofrecían algún presupuestazo de la Secretaría de Educación, ¿tú lo cogerías? Mira, lo que pasa es que en estos momentos el puesto de Secretaría de Educación es un puesto extremadamente politizado. Los secretarios de Educación son sellos de goma de la administración. Lograr cambiar la educación en Puerto Rico requiere la independencia de poder actuar sobre lo que es correcto y sobre la... Y poder tomar las acciones que hay que tomar tanto con los maestros, con los padres, con los estudiantes, que muchas de ellas tienen un costo electoral. Así que yo creo que yo no sería Secretaría de Educación de otra persona para llevar a cabo las acciones que otro me mande para ser verdugo de otro. Yo, si fuese Secretaría de Educación, tener una independencia para hacer las cosas que haya que hacer. O sea, como que independencia. Como que independencia. Uy, esa palabra a mí me da miedo. Uy, comunista. Comunista, no muy comunista, como la Yulín. Cuidado con decir esas palabras de independencia. Oye, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Nosotros hicimos como un like para que mucha gente nos dijera qué cosas te crean. Preguntan y una de las preguntas que me dio mucha risa es, digo, me dio mucha risa por lo que te voy a decir ahora. La gente, hay gente que alega que tú eres de la burguesía y que tú vienes a engañar al pueblo con tus palabras lindas, pero que en verdad tú eres una neoliberal. Así que, habla claro. ¿Tú, oro? Pero una hamburguesa, pero una hamburguesa. Eso es lo que me dijeron, que tú eres una hamburguesa. Aquí la dice a mí también la colo. Mira, yo, según la gente, yo soy... Deja de mover la boca. Parece que me come mucha azúcar, le estoy ahí. ¡Woohoo! Mira, según la gente, uno es neoliberal, es burguesa, es comunista, es socialista, es independentista, es populista. No, ella es una persona de los PNP que vino a hacer que los populares perdieran. Yo creo que cuando todos los grupos están criticando a uno, algo correcto uno debe estar haciendo. Y el hecho de que las personas entiendan que uno está con todos los grupos quizás también demuestra que uno está tomando unas posturas a favor del pueblo cuando tantos grupos atentando contra lo que se hace. A mí, Reni, yo te puedo decir que a mí muy poco me preocupan los comentarios de personas inconscientes que están dirigidos a tratar de minar las cosas que uno trata de hacer. Yo creo que a mí lo que me da satisfacción es saber que estoy haciendo lo correcto y que estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer y que tengo un sentido de urgencia para cambiar las cosas. Así que siempre la gente va a hablar y yo creo que eso tú lo has experimentado porque yo he visto también que te has escrito un decita comunista. Sí, te puedo decir, pero en todo caso yo soy como que un hamburger chiquitito. Small burger. De Super Value. Super Value Burger. Del Happy Meal. Mira, yo ya veo que no puedo decir miedo a nada, ya, ya. No puedo decir miedo por el tiempo, Juan. ¿Tienes miedo a las cucarachas? Me dan asco, no miedo, o sea, las podría enfrentar si fuese necesario, pero no me gustan. Ya lo sé. Pero a las que huelan. ¿A las qué? Ay, sí, a las que huelen muy bien. Las que huelan y que eso, tú sabes, las que son combativas no me gustan. ¿Combativas? Sí, tienen que ser bobas. Hay unas que no tienen miedo, que te salzó, se les ataca, y esas no me gustan. Tienen que ser cucarachas en un lugar. ¿Tienes miedo? Mira, este, y a los zombies, ¿le tienes miedo? Si votan. ¡Ahhh! ¡Papapé! ¡Muy bien! ¡Está bueno! Y a las críticas de James Fonseca, ¿le tienes miedo? Sí, otra vez tengo miedo a las críticas de James. Y a la reforma laboral de Ricky. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Ya estamos hablando así. Y a los molleros de Kelleher. ¡Achoy! Kelleher tiene unos molleros que a mí me dan miedo. Sí, está fuerte, ¿verdad? Sí, está fuerte. Está fuerte, está fuerte. Mira, y el pivote de River Chas. ¡Ja, ja, ja! Este bigote tiene que tenerle un poquito de miedo. Y otro huracán, categoría 5. A eso sí, yo creo que tenemos. Sí, no, no tenerle miedo, pero debemos prepararnos. Sí, debemos prepararnos. Ya lo tenemos hecho. Sí, de verdad hay que prepárense súper bien. Compran las briscas. ¿No? ¡Uuuuh! Aquí tiene las briscas. ¡Bristas de la nada! ¡Ya se acabaron! ¡Nueve! ¡Tengan tus briscas! Yo espero. Pero si en eso me voy a guardar una briscada. Este... Vamos a cambiar el tema rápidamente. Ah, mira, espérate. Le tienes miedo a que alguien vaya para el Comic Con disfrazada exactamente igual que tú, porque yo le tenía mucho miedo a eso. Ya lo has superado, ¿verdad? Ya lo supero. Estoy aquí para ir. Ya lo supero. Ya lo supero. Mira, este, para esta última sección de esta súper entrevista, tenemos unos trabalenguas para que Lugaro haga con su súper talento. y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso, si te daba el, este, ¿Qué pasa? Esos trabalenguas que te pusimos ahí en esa tarjetita. Es para que los digas lo más rápido que tú puedas, ¿ok? ¿Qué quieres que empiece? Sí, empiece, empiece con el primero. El primero. Si me trabo, me trabo, ¿no? No, si te traba, pero una puerquería no le deberían volar por ti. Porque eres una hamburguesa. Dale, dale, empieza. Concha, con cuatro, con cinco, con cuatro, con cuatro, con cuatro, con pancha, con pancha, con pancha. ¿Qué supongo de que dijera ahí? ¿Me permite? ¿Qué supongo de que dijiste? ¿Sabes qué? Espérate, vamos a hacer algo. Yo voy a leerlo primero, y después tú lo lees bien rápido, ¿ok? Dale, dale, dale. Vamos a empezar con el básico. Yo soy bien buena con esto en nuestra balengua, ¿ok? Chégate, aquí voy yo. Pancha, plancha, con cuatro planchas, si plancha, plancha, con cuatro planchas, con cuantas planchas, pancha, plancha. Eso no hay que oír con plancha. Ahora lo que es, ahora lo que es. Ahora lo que es. No hay que oír con lo que es. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, recordé. Pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuatro planchas, con cuatro planchas, pancha, plancha. ¡Eeeeh! 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 La ruta del plan me rompió la ruta, repaso la ruta de mi roto plan. Si mi ruta es tu ruta y tu ruta está rota, ¿cuántos rotos tiene mi plan? Esto es todavía un bambu, tú se prestaba que lo dijiste. No, no, jamás yo haría algo así. Voy. La ruta del plan me rompió la ruta, repaso la ruta de mi roto plan, pero si mi ruta es tu ruta y tu ruta es tu abruta, ¿cuántos rotos tiene mi plan? ¡Wow! Piece of cake. Ya sé, tu primera, soy gobernadora. ¡Nut! Esta es... no voy a abrir eso. Bueno, próxima. Pero ¿sabes qué? Tú primero. Diablo, no me diste el la aquí. ¿Qué la de qué? ¡Ahora sí lejos! El la aquí. ¿Rápido o volento? Mmm... Rápido. Lugaro. Lugaro llegó a tercer lugar, por eso yo era todo popular. Si Lugaro luego lo vuelve a inventar, ¿tú crees que la Lugaro pueda ganar? No sé, díganme a ustedes. Bueno, Lugaro, eso es verdad que estuvo bien cool, pero no tan cool como... ¡Este es Ampete! Pero vamos a que Ampete. ¡Ven a Lugaro! ¡Muchas gracias por estar aquí con Lugaro de Sodorón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súper bien! ¡Gracias, gracias! Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Los felicito por todos los que han estado haciendo. Me alegra haber sido parte de este evento histórico. Sí, es muy histórico, es tan histórico que me lavo tanto como que se me tiró. Debería decirle que iba a chequearse de eso. Creo que tiene como un tipo. Sí, verdad, es como que parece que está de la nada una populeta. Mira como se le va a caer en la boca. Mira, gracias también a Producente Bajanta, que yo soy la que están por ahí grabando. Y gracias al Comunicor. ¡Pauta para Bradley! ¡Gracias también! ¡Gracias a todos ustedes y los fans que me dieron aquí una vez más a todos! De verdad, es que... ¡Thank you very much! ¡Ah, mira, espérate! Me están diciendo por aquí, espérate. Tengo a Boboca atrás que me están diciendo que tenemos 10 minutos más para hacer preguntas. ¿Preguntas? ¿Se ha preguntado? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Espérate, ¿sabes qué? Déjame aprovechar también que esto sí, vamos a hacer preguntas. Yo quería hacer una pregunta a ti, actually. ¿Vale? Que era como que... Yo quería hacer cuan geek tú eras. Oye, aquí estamos aquí en el Comic Con y te vestiste de Wonder Woman. Porque se supone que no te vestiste de Wonder Woman. No es. Si no eres de Wonder Woman. No puede ser de Black Widow. No es de Wonder Woman. Gracias. Pero anyway... Si yo te digo a ti... ¡Thunder! 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 ¡Thunder Cat! ¡Wow! Ok, ok, ok. No me digas un muñequito que no sea de mi época. ¿De tu época? Por lo suave. Espérate, me estoy llamando a ser un muñequito de los años 20. Estás bien graciosa. Estás bien graciosa. Estás bien graciosa. Debe ser el año en que compraste esa tiara, ¿no? Ningún, ningún. Ningún, ningún, ningún. Espera, ok, espérate. Tengo una pregunta. Esta pregunta sí te va a gustar. ¿Cuál es el nombre de... ¿Cuál es el nombre real del mundo de un humano? Diana... 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 ¿Qué pasó, Lugarón? ¿Qué pasó con tu miedo? ¿Saben qué? Vamos a hacer preguntas del público. Déjame, 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 déjame. Déjame, déjame, déjame. No me acuerdo. Ya no, pues... Ya no. ¿Por qué no te van a acordar si no sabes nada de Wonder Woman? Ay, te voy a ir a ir a vestir así porque te copiaste. Número uno, te copiaste de Ranji. Número dos, te copiaste de la coronela esa de la policía. Vamos a ver si no soy de Wonder Woman. Ya... Bueno, Ranji, como me dices, preguntas del público. Aquí tenemos un micrófono, tenemos espacio para tres preguntas del público. O sea, que personas que quieran acercarse para hacerle una pregunta o al lugar o a Ranji, están bienvenidos a acercarse ahora. Bien. Dale, si quiero. Miedo. Miedo. Puede serlo, pero ya sabrán a quién le deben dirigir la pregunta si es de Wonder Woman. Sí, efectivamente no al lugar. Pueden acercarse cualquier pregunta. No sean tímidos. Son tímidos, son tímidos. Aquí tenemos, aquí tenemos uno. Eso. Aquí tenemos tres preguntas. Si son cuartitas, tal vez se pueden acercarse. Vamos a dejarlo por el cinco y nos acercamos. Primera pregunta, caballero. ¿Qué? ¿Qué? Bien. La única tuya. Ok. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Oye? ¿Dónde está? Sí, está en frente tuyo. ¿Eh? Adelante Técnicos Disculpa por trivir te odio Ahora si, ya estamos Prueba, prueba Probando, probando Las flechas van pruebas probando No soplando al micro O sea, este lo utilizan Pero muy bien Ahora si Ya no, que papelón Espérate, como dirán las noticias esas de Jim Monseca Que dicen, que papelón, colombia Que papelón, papelón, papelón Oye, pues bueno Las dos tantas de Montevideo Día Risto ¿De qué hizo? La bien, ya está de Montevideo Amazon Desde Simira 10 puntos para Gratty Muestra que la gente le cayó Todo malú, a la cara La cara, la cara, la cara Mira, tiene cura Ya atrás está con tantas cosas Yo soy un muñequito De aquí lo estoy ya en la red de la informática Próxima pregunta, caballón Puede ser seria, puede ser seria Claro que puede ser seria La sátira política La sátira política la desaparecieron de la televisión prácticamente Y se ha movido a las redes Prácticamente por eso está de la nada A ambas le pregunto ¿Qué mensaje deben darle a los políticos de ahora? Que están muy chanquitos Muy sensibles ¿Qué necesitan parar? ¿Qué deben saber sobre la sátira política? ¿Y por qué deben saber lo que? Independientemente de lo que piensen Alejandra Lugar Ella está aquí respondiendo a la sátira política ¿Qué mensaje tienen para los políticos de ahora? De cómo pueden bajar un poquito al nivel de chanquito Y recordar que la sátira siempre ha existido Y siempre existirá Y siempre va a ser de abajo hacia aquí Bueno, yo creo, yo lo que diría sería después de ti Así que habla tu primero Tú sabes más de sátira que yo Mira, yo creo, usted dice que le tienen que bajar un poquito al nivel de chanquería La realidad es que va mucho más allá de eso Los medios de comunicación en Puerto Rico han dejado de ser medios que le den poder O informen correctamente al pueblo para evitar esos abusos de poder de las otras tres ramas Especialmente porque la mayoría de los medios tienen pautas por parte de esos chanquitos Que son las que hacen que estos medios puedan subsistir O sea, que los medios en estos momentos protegen a figuras Cargan con agendas, cargan con opiniones Los editoriales llevan la opinión que quieren Básicamente hacen que el pueblo piense de determinada manera Según le pagan estos medios de comunicación Así que las redes sociales nos están permitiendo algo en un tante pisto Que es la democratización de la información ¿Cómo poder llegar directamente a la gente sin intermediarios? Sin que intermediarios desnivelse la información O la cambien de acuerdo a los intereses que quieren proteger Eso va a ser una herramienta sumamente poderosa para nosotros en los próximos años Que tenemos que poder explotar La sátira política, más allá de ser sátira y libertad de expresión Es la forma que tenemos también de fiscalizar en ocasiones O de llevar al pueblo en arroz y habichuelas lo que está pasando Llevar una analogía directa que todos podamos entender De cómo todas estas decisiones que se toman a diario Aunque muchas veces se toman dentro de algo bien abstracto Cómo nos afectan, cómo se reflejan en nuestra realidad diaria Así que no solamente existe y está proliferando en las redes Tienen que existir, es necesario en estos momentos Que sigamos contando como medios como de la nada Y otros medios que se dediquen a fiscalizar la labor De las personas que nosotros escogimos para representar Y en cuanto a mí, siempre me van a encontrar abierta a estos espacios Siempre me van a encontrar de frente para hablar Para contestar las preguntas que sean Para hacer chistes cuando hayan que hacer los chistes Yo no creo en censurar Mira cómo estás poniendo cara, ¿verdad? No Yo simplemente no creo en la censura Y eso ni siquiera que se me abre la boca ya Me quedé paralizado, esto es mi mente Yo simplemente creo que no debemos seguir censurando y callando al pueblo Ni poniendo a otros funcionarios en la opción de callar al pueblo Pero el pueblo tiene que hacerse escuchar Y tenemos que tener más medios comunes Y tenemos que apoyar medios como este Que están permitiendo que nuestra voz resuene en otros rincones Y a través de las redes sociales Te toca, Rania, te toca Claro, bueno, de que tú me frisas aquí Es fris, me fris soy yo para grabar conmigo Rani, mente de Rani, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Uber? Este, sí, en verdad que sí, en mi mente Sí, en realidad sí Estoy muy de acuerdo Aunque hay muchos políticos mordiditos por ahí Muchos políticos que son changuitos Así que, vea, vea Siempre van a ser changos Los changos siempre van a existir Pero eso sí, al público, al pueblo Que siempre se dé cuenta de que quiénes son los changos Porque eso dice mucho de ellos Cuando no pueden take a joke Como ahora mismo, como que Hey, can you take a joke? Ah, no, que me sellaron la boca Eso fue Thanos Pues vamos Vamos a la próxima pregunta Y para saber, ¿no, Pedro? Vamos a estar en la gobernación Y la gente de la gente ¿Vas a estar en Santa Juana? Para saber si me mudo o no Bueno, mire Yo no he tomado decisiones sobre mi futuro político En estos momentos yo creo que hay mucho que hacer Antes de pensar en una contienda electoral Aquí estamos acostumbrados que los políticos ya cubren uno Ya están haciendo campaña otra vez para los próximos cuatro años Yo creo que tenemos mucho que trabajar A través de contiendas electorales Puedo, sí, analizarle categóricamente Que no voy a estar corriendo a la alcaldía de San Juan Si eso le preocupa Pero si usted entiende que San Juan es más cómodo para usted Más céntrico, le gusta el sitio Múdese O sea, ¿eh? Y ahora, ¿el lugar lo da tú vive? Sí, sí, sí Bueno, pero bien Bueno, pero ¿y dónde usted vive ahora? ¿En Trujillo? No, pero múdese a San Juan Múdese a San Juan Múdese a San Juan Múdese a mi vecina Vecina Vecina, no me puedo mover ¿Otra pregunta por ahí? Sí, sí Tengo dos preguntitos más ¿Cuáles son los nombres verdaderos de los cuatro Robins? Ah, pero sí, yo no lo sé Lo digo, lo digo aquí No sé quiénes son, tú sabes, Franji Bueno, era la pregunta que estaba escuchando ¿Cuáles son los nombres verdaderos de los cuatro Robins? Ah, pero claro, este Robins Hood Robins Williams Robins Banks Robins Hood Robins Hood Robins Hood Van matándome, van matándome, van matándome Reñ 0 Se ha hecho algo, con las hamburguesas aquí. Y le damos a un pequeño mamán que va a ser la última pregunta. La última pregunta, la última pregunta. ¿Cómo está la tecnología de Wonder Woman? Te voy a preguntar una pregunta. Ahí va. Se patea el día. Yo la pateo todas, todas. Ok. ¿Cuál acto fue la primera vez que fue Wonder Woman en los cómics? Ok, te da un break. Tor, búscalo por Google, búscalo por Google. Y hasta aquí llegó el mensaje de La Paz. La Paz de Belén. Mira, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí.